Música Que tal amigos de youtube, aquí el galleto antres comentando de nuevo en otro video en esta ocasión les traigo un video de como crear un expi lobby como ya les había dicho en otro video anterior de como crear un bot lobby o expi lobby como le quieran llamar pues para que aquellos de que se les dificulte más en hacer las armas en oro ya saben tiros a la cabeza y todo eso y no quieran perjudicar a los demás metiéndose a una partida a bustear o lo que sea porque pues muchos lo hacen aunque uno ya haya aprendido sus lecciones pero pues muchos lo siguen haciendo y perjudican las partidas de otros porque pues otros si van a jugar al objetivo o a matar a lo que sea y a donde se dan cuenta de que ya está un cabrón por allá con la táctica al busteando con otro wey pues eso no se vale verdad pero pues bueno para aquellos que se les dificulte todo eso pues aquí les traigo este video de como crear el expi lobby que más bien es una explicación en este momento no voy a dar ningún ejemplo ni nada porque pues para que no le vaya a pasar nada a mi cuenta no me la van a banear o algo verdad este pues bueno para esto se necesitan tres tres camaradas uno va a estar aquí en el menú principal el otro va a estar aquí en una custom y ya depende de los que quieran jugar también pueden abrir o cerrar el límite de jugadores como yo recomiendo que sea de 6 para que se empiece lo más rápido que se pueda de 6 y así ya nada más se consiguen otros tres amigos aparte de los que van a hacer glitch pero bueno ya como ustedes gusten verdad si quieren ponerle 18 o le quieren ponerle 19 de lo que les dé la chinga gana pero bueno entonces aquí va a estar uno en la custom el otro va a estar en el menú principal y el del menú principal es el que va a hostear la partida él y el que la va a glitchar entonces el que la va a glitchar lo que va a hacer es el típico A B A B A B A B va a buscar a su amigo en el menú principal se va a unir A B A B A B A B A B les va a aparecer esto si anteriormente ya habrán visto videos donde aquí es donde los mete a partidas pero no ahora le van a dar para atrás se van a meter a Xbox Live y ya tienen ustedes el glitch entonces ahora el que estaba en el menú principal digamos ya soy yo el que está en el menú principal se va a unir con el que está en la privada si se une con el que está en la privada el de la privada ahora lo que va a hacer es que se va a unir con el que glitchó si con el que hizo lo de A B A B A B uniéndose él ya va a decir ya me uní entonces ahora el que estaba en el menú principal que ya se unió con el de la privada ahora se tiene que unir con el que glitchó pero en vez de meterlo a una partida o meterse con él lo que va a pasar es de que al cierto de unos segunditos o no me acuerdo cuánto tiempo sea les va a empezar aquí el conteo regresivo los va a dejar en este lobby va a empezar el conteo regresivo ya tienen su lobby ya tienen su lobby y ahora sí invitan amigos 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 o nada más los que estaban a los seis implicados pues en crear el lobby los invitan los invitan yo recomiendo mucho que ya tengan sus partidas guardadas aquí en su canal de jugador pueden guardar sus partidas para la hora de que ya va a empezar el juego pues nada más se van a su canal de jugador ponen su partida aclaro acomodan los bots como los vayan a acomodar y pues nada se va a empezar el juego y también recomiendo cuando terminen el juego porque nada más pueden llegar a ciertos puntos cuando terminen el juego el host yo lo recomiendo de que uno de los del equipo antes de que cambie el host se salga del lobby para que no cambie el host precisamente entonces cuando diga esperando un jugador más se vuelve a unir y así nos va a estar brincando y brincando a lobbies y lobbies y lobbies y lobbies que eso como fastidia pero pues tardamos en aprenderlo nosotros pero pues bueno eso es todo sería todo este si necesitan pues digamos un video demostrando de cómo pues nada más díganlo en los comentarios denle un like suscríbanse compartan el video por favor que pues me hacen falta unos cuantos suscriptores más y espero les haya gustado entonces nos vemos hasta la próxima ok bye 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 bye